No tiene cómics ¡Es Doraemon! ¡Es Doraemon! ¡Es Doraemon! ¡Desayunar muy mal! ¡Es Doraemon! ¡Descuétala! Descubráis un alimento veneno Una venida ancestral Que ha jugado un paseo clave Un beso 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 ¡Shh! ¡Tú! ¡Ya! ¡Shh! 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 Es el más fidel de conseguir Es lo que le topaba a mi alcalde Bueno, mi hermana cuando pasaba los reyes por su casa Pues estaba eso allí Sí, sí, sí